¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Te Damos Ideas. Hoy les vamos a ofrecer los mejores consejos para tener su coche a punto. O si el que tienen está muy viejo y quieren comprarse uno nuevo, pues también aquí les vamos a dar las mejores ideas, estén atentos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Sí, nosotros acabamos de lanzar ahora, como estáis viendo, el nuevo Caroz. Es un SUV con un diseño súper atractivo. Hemos tenido un... Bueno, yo en toda mi vida que llevo vendiendo nunca he tenido este tipo de aceptación. En nueve días hemos hecho 11 pedidos aquí en Palencia y eso es espectacular. Tiene todas las prestaciones que hoy se pueden conseguir en un vehículo. Es decir, le tenemos automático, con tracción a las cuatro ruedas y todos los sistemas de asistencia que están hoy de moda. Es decir, el mantenimiento del carril, el fronasis, es decir, nos avisa a la hora de adelantar. Es decir, todos los sistemas de seguridad que hoy están en el mercado los tiene este coche. Actualmente ofrecemos un servicio integral, cualquier cosa. Cualquier trabajo de mantenimiento, neumáticos, frenos, correas, amortiguadores... Desde ese tipo de reparaciones de mantenimiento hasta la reparación más compleja que se te pueda ocurrir. Una reparación de motor, de caja de cambios. Desde hace tres años ya también incorporamos a otros dos profesionales y también realizamos trabajos de carrocería. Todo tipo de trabajos de carrocería, chapa, pintura, lunas... Bueno, servicio integral. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que el vehículo entra por nuestras instalaciones, nosotros lo primero que tenemos que hacer es darle de baja en tráfico. Nosotros tenemos acceso telemático y automáticamente al titular se le da la baja de tráfico. Y también se le emite el certificado de destrucción con cara a la Junta de Castilla y León para que ellos lleven un control de los vehículos que entraron en nuestras instalaciones y poder saber los residuos que se han generado y que se han gestionado. ¡Gracias! 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 Si lo que ustedes quieren comprar es un coche nuevo, hay que ir a los sitios donde te ofrezcan lo mejor. Y les vamos a proponer en este Te Damos Idea una marca con muchos años de experiencia. Hemos venido al concesionario Skoda Autofam aquí en Palencia y estamos con su gerente, Tomás Franco. ¡Hola, Tomás! ¡Buenas tardes! Bueno, como queremos un coche nuevo y queremos acertar porque es una inversión grande comprarse un coche, hemos venido aquí, a Skoda. Cuando uno entra aquí en este concesionario, ¿qué es lo que va a encontrar? Bueno, pues encuentras la cuarta marca más antigua del mundo, un personal muy dispuesto a atender y creo que nuestra señal de identidad es el servicio a los clientes. Así que, garantías que nos van a dar la mejor recomendación para cada uno de nosotros de nuestras necesidades, eso lo vamos a tener, ¿no es así? Eso desde luego. No obstante, también tenemos muy buen producto. Me imagino que Skoda va acompañado de seguridad, fiabilidad y además diseño, ¿no? Sí, nosotros acabamos de lanzar ahora, como estáis viendo, el nuevo Caroz, es un SUV con un diseño súper atractivo. Hemos tenido un... bueno, yo en toda mi vida que llevo vendiendo nunca he tenido este tipo de aceptación. En nueve días hemos hecho 11 pedidos aquí en Palencia y eso es espectacular. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene este SUV? Que por cierto, antes de empezar a hablar de este magnífico coche, ¿por qué están de moda los SUV? Bueno, pues la verdad es que están de moda, nos estamos acercando ya al 40% de las ventas y, bueno, pues el cliente es el que elige y las marcas nos tenemos que proponer lo que el cliente dice, claro. Quizás sea la comodidad y esa versatilidad que tienen los SUV. Sí, es más fácil de entrar, más fácil de salir, conduce un poquito más alto y eso pues agrada a los clientes. Bueno, tenemos aquí un pedazo de coche nuevo, a estrenar, recién salido, bueno, un nuevo diseño, Caroc, así se llama. Bueno, ¿y qué prestaciones tiene este Caroc? Bueno, pues el Caroc tiene todas las prestaciones que hoy se pueden conseguir en un vehículo. Es decir, le tenemos automático, con tracción a las cuatro ruedas y todos los sistemas de asistencia que están hoy de moda. Es decir, el mantenimiento de carril, el fronasis, es decir, nos ayuda a la hora de, nos avisa a la hora de adelantar. Es decir, todos los sistemas de seguridad que hoy están en el mercado los tiene este coche. Mantenimiento de carril y fronasis. Para las personas que no somos muy entendidas en esto, ¿qué significa? ¿Qué nos va a permitir estos dos sistemas? Mantenimiento de carril, lo que hace es que nos puede coger una curva sola, el coche el solo. Y el fronasis, si nosotros lo conectamos, nos mantendrá la distancia con el que va adelante. Es decir, que el solo se frenará. Por tanto, que lo que se ha primado, sobre todo, ¿no? Es esas garantías de seguridad tan importantes a la hora de conducir. Porque lo importante es, además de lo bonito que es, que esto salta a la vista, ¿no? El ir seguro es nuestro vehículo. Hombre, hoy está claro que un coche que no es seguro no se va a vender. Entonces, la seguridad es algo que prima y, sobre todo, en los coches alemanes, sobre todo. Hay algo que llama la atención cuando uno abre la puerta a este vehículo, lo estarán viendo nuestros espectadores, es el interior, ¿no? Muy cuidado. Sí, la verdad es que lo han cuidado mucho. La calidad se ve en todos sus elementos, tanto en el salpicadero como en los asientos, el diseño del frontal, la trasera, las luces LED. Es decir, que es un coche muy completo. Y muy versátil. Me gusta esa palabra. Porque, además, aquí es que va al pelo. Y, perdónenme la expresión, pero es que aquí cada uno puede diseñar. ¿Que tiene usted el día hoy un poco, pues eso, que le falta energía? Pues le puede poner de color azul. ¿Que tiene el día un poco así más cuqui? Pues rosa. Explíquenos esto. ¿Cómo es posible? Bueno, la iluminación ambiental la podemos determinar de diez colores y la verdad es que es una cosa que, bueno, pues sí, dependiendo un poco del estado de ánimo, pues viene bien el poder cambiarlo. La nueva tecnología, ¿no? Aplicadas siempre, pues a la automoción. Hemos visto que tiene una pantalla que podemos controlar. Es como un pequeño ordenador o algo así. Sí, ahí tenemos, podemos hacerlo todo. Nos podemos conectar a internet, podemos ver las noticias, el tiempo. Podemos navegar con nuestro teléfono. Es decir, es lo más avanzado que hay en este momento en el mercado. Y quien se lleve este coche, pues además de todas estas cosas que estamos contando, va a poder presumir, además de tener un coche, pues seguro, bonito y para tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que la calidad que tiene el grupo Volkswagen, Skoda en concreto, es muy alta. Es decir, estamos dando muchísimos kilómetros y prácticamente sin problemas. Gasoil, gasolina, híbrido, ¿cómo está el tema actualmente? Nosotros ahora lo que tenemos es gasolina y diésel. El grupo ya tiene, también comercializamos gas y el grupo ya tiene preparado por los híbridos y los eléctricos que saldrán finales del 2018 y el 2019. Ya sabe que para esto de los coches, pues cada uno tiene un bolsillo distinto, ¿no? Yo imagino que aquí podrás elegir los extras que quieras, ¿no? Y hacer a tu medida tu coche. Sí, prácticamente coches iguales no hay ninguno. Es decir, cada uno diseña su coche y los tenemos desde 19.000 euros hasta 35.000. Cada uno elige lo que quiere. ¿Le parece que entremos dentro del coche y nos cuenta algo más? Vamos a conocerlo por dentro. Antes de entrar, Tomás nos va a enseñar algo muy práctico. A ver qué es, Tomás. Vamos a ver, el sistema VarioFlex funciona de la siguiente manera. Este asiento puede funcionar así, puede funcionar más recto. Lo podemos abatir, podemos abatirle más, inclusive le podemos quitar del coche, ¿vale? Ponerlo, es muy sencillo. Y aparte, también podemos... Llevarlo hacia adelante o hacia atrás. La pantalla es totalmente táctil, incluso no hace falta ni tocarla. Es decir, únicamente así ya funciona. Aquí tenemos la radio, con todas las especificaciones de la radio. Tenemos todos los sistemas media. Es decir, podemos tener Yukebox, tarjetas, USBs, Internet, en fin. Skoda Connect, aquí nos podríamos conectar a Internet. Inclusive nos podría llamar en caso de una emergencia. Es decir, si tenemos un accidente y salta el airbag, directamente llamaría emergencias. Después el SmartLink es para conectar el teléfono al aparato. Es decir, inclusive podemos usar el navegador de nuestro teléfono en el coche. El Bluetooth, lógicamente, está muy visto. Y bueno, aquí tenemos para guardar diferentes teléfonos. A nivel del vehículo podemos ajustar todo lo que queramos. Neumáticos, personalización, luces. Estamos viendo, por ejemplo, la luz ambiental, que ahora es de color verde. La podemos poner roja o diez colores. Los retrovisores les podemos poner con regulación sincronizada, que se bajen a la hora de dar marcha atrás, plegar al cerrar el vehículo. Y así, pues, un montón de cosas. A nivel de seguridad, tenemos asistencia al conductor. Este coche tiene los siguientes. Esto lo vamos a ver aquí, que se ve mejor. De todos los asistentes que tiene. Es decir, viene con el Inasistank, que es el mantenimiento del carril, el ángulo muerto, que nos avisa cuando vamos a adelantar. El SID-A-SIS, que es cuando salimos marcha atrás. Las cámaras, si ven alguno venir, que nosotros no vemos, incluso se nos frena el coche. El Fronasis nos va a guardar la distancia con el de adelante. Inclusive, si el de adelante para, parará nuestro coche. Y estos son todos los sistemas de seguridad que lleva. Después lleva todo tipo de cámaras. Y también nos ayudaría, aparcaría el solo. Esto es una de las muchas cosas que lleva este vehículo. Después, la navegación, pues lógicamente una navegación muy completa. El tráfico, que nos dice dónde tenemos atascos y diferentes alternativas. Después, el Media Command también, para poder ver vídeos, ver lo que queramos. Es como un ordenador, ¿no? Prácticamente es un ordenador. En las imágenes, podríamos ver cualquier tipo de imágenes. Y en la climatización, pues lo mismo. Es decir, podemos sacar calor o frío, por donde marcamos, o en fin. Sí, desde el asiento del conductor se controla absolutamente todo el vehículo. Absolutamente todo el vehículo. Y lógicamente, bueno, y el sonido, pues bueno, podemos... Este vehículo viene con un ecualizador cantón y un subwoofer envolvente atrás. Que la verdad es que para música clásica y esto, pues es una delicia escucharlo. Vamos, que yo con este coche, Tomás, me iba a hacer, bueno, mil kilómetros del tirón, ¿eh? Hombre, está muy bien. También, aparte, bueno, tiene más cosas. Tiene los modos de conducción. Aquí tenemos varios modos. Económico, normal, sport, o puedes tú individualmente adaptar lo que quieras, ¿vale? Y después, bueno, pues tiene la bajada de encuesta. Es decir, que podemos bajar por sitios increíbles, donde casi es imposible bajar. Y todo lo demás, pues bueno, frenos eléctricos, cambio automático, en fin. Todo lo que también tiene asientos calefactables. En fin, no le falta un detalle. Bueno, y ahora que nos vamos a bajar, vamos a enseñarles cómo se cierra el capó, que a mí esto me encanta. Yo que soy pequeñita, además, me viene de lujo. ¿Se lo enseñamos? Se lo enseñamos. Tomás, vamos a ponernos en situación. Salimos del súper, cargados con bolsas, no tenemos manos. ¿Qué hacemos? Pues muy fácil, mira, lo único que tienes que hacer es pasar el pie y él solo se abre. ¡Qué maravilla! Y si lo quieres cerrar, pues tan sencillo como volver a pasar el pie y él solo, no obstante ópticamente, te avisa, por si acaso, hay más personas y se cierra. Bueno, ya ven, aplicada la tecnología, el diseño y la seguridad. CAROC, quédense con ese nombre. Resumen, venga, vamos a resumir en poquito tiempo las prestaciones del CAROC. Pues mira, es un diseño muy atractivo, la calidad se da, por supuesto, y el servicio que damos es inigualable. Pues ya saben, aquí les esperan, pero vamos a decirles dónde está Skoda Autofam en Valencia. Pues está en la calle Andalucía, número 31, en el Vial. Bueno, pues aquí está Tomás y todo su equipo para atenderles. Yo ahora me voy a dar una vuelta, que me ha gustado a mí este coche. Hasta ahora. Hasta luego. ¡Gracias! The all-new Skoda Karoc. Skoda. Simply clever. Cuando se nos estropea el coche, siempre a la cabeza se nos vienen muchas cosas. Qué rabia, no era el momento. ¿Y a quién? ¿A quién se lo llevo? Yo quiero que mi coche quede en buen estado, ¿no? Muy bien, pues para que el coche quede en buenas condiciones siempre hay que acudir a los profesionales. Y por eso nosotros les vamos a proponer en Te Damos Ideas uno de los mejores talleres de Palencia. Estamos en Multimarca Iván. Estamos con su gerente, con Iván Ríos. Hola, Iván. Hola, buenas tardes. Bueno, vemos que están a tope. Está el taller prácticamente lleno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ha habido accidentes en masa, en averías por el frío? La verdad es que nosotros siempre solemos tener bastante carga de trabajo, pero claro, ahora, pasadas las navidades, con tanto puente y tanta fiesta, pues siempre se acumula un poco más de la cuenta. También es síntoma de que esté lleno porque confían en Multimarca Iván y porque ustedes son especialistas en prácticamente todo, ¿no? Vamos a decir en grandes rasgos, ¿qué tipo de servicios ofrecen? Pues actualmente ofrecemos un servicio integral, cualquier cosa, cualquier trabajo de mantenimiento, neumáticos, frenos, correas, amortiguadores. Desde ese tipo de reparaciones de mantenimiento hasta la reparación más compleja que se te pueda ocurrir. Hay una reparación de motor, de caja de cambios. Desde hace tres años ya también incorporamos a otros dos profesionales y también realizamos trabajos de carrocería, todo tipo de trabajos de carrocería, chapa, pintura, lunas, bueno, servicio integral, totalmente. Cualquiera, vería aquí, lo diagnostican y lo reparan y además lo hacen con profesionales, ¿no? Nos ha dicho que hace poco cuentan con nuevos profesionales, pero ¿cuántas personas trabajan aquí? Aquí somos nueve personas en total. Contándome yo también, claro, que también trabajo. Y decíamos que son especialistas, ¿no? Sí, pertenecemos a una red europea e incluso mundial, porque está en todo el mundo, pero bueno, vamos a hablar a nivel europeo, que es la red Boscar Service. En la cual nosotros estamos en una normativa de calidad por la que tenemos que tener siempre los equipos revisados, tenemos siempre que tener un plan de formación, tanto técnica como empresarial, como de gestión de taller. Y eso, el estar en una red de esas implica, pues, que tienes que estar siempre a la última. Eso da confianza al cliente y por eso es lo que decíamos al principio, ¿no? A la hora de llevar nuestro coche al taller lo que queremos es que quede en buen estado. Aquí lo garantizan porque además utilizan buenas marcas. Boscar Service ya es un aval. Efectivamente, Boscar Service es un fabricante mundial número uno. Todos los vehículos que actualmente se fabrican llevan multitud de recambios fabricados por Boscar Service. Y nosotros aquí es una norma que tenemos que siempre se utiliza recambio de primera calidad. O sea, eso es muy importante porque para que la reparación quede en perfecto estado hay que hacerla con material de primera. Iván, además ustedes aquí cuentan con una maquinaria a la última, ¿verdad? Aquí podemos encontrar quizá, pues, eso, máquinas específicas para cada una de las dolencias, entiéndanme, de cada coche. Efectivamente, sí. No es por nada, pero tenemos un taller muy bien equipado y con una maquinaria de lo mejorcito. Que también Boscar es fabricante de ese tipo de máquinas. Pues si le parece, Iván, vamos a movernos. ¿Me enseña alguna de estas máquinas? Ahora mismo. Vamos allá. Mucho avanzado las tecnologías, ¿verdad? Y no era menos, pues, un taller de estas características. Vemos aquí una máquina que funciona a través de informática. ¿Y en qué consiste? ¿Qué podemos hacer con esta máquina? Esta máquina es la que se utiliza para hacer los reglajes de dirección. Que todo el mundo, pues, ha oído hablar de ello, para hacer el paralelo, la caída. Esta, concretamente, utiliza una tecnología 3D, quiere decir que lleva cuatro cámaras, cuatro cámaras como cuatro cámaras digitales, que sacan una fotografía de los aparatos que están colgados en la máquina y calcula el punto en el espacio en el que están situados. A partir de ahí, calcula todas las cotas del vehículo y ya sabemos todo tipo de medidas. Y a partir de ahí, a regular, claro. Esto facilita mucho la vida a ustedes, a los profesionales y además da garantías, ¿no? Por supuesto que nos facilita. No es que facilite, es que sin ellos sería imposible trabajar. Esto lo que consigue es que quede una dirección totalmente alineada. Exactamente. Queda alineada y podemos garantizar que con una precisión muy exacta. Porque tener la dirección alineada es importantísimo por la seguridad, pero también para nuestros neumáticos, ¿no? Efectivamente. Es muy importante para conseguir la estabilidad perfecta del coche, pero aparte también para procurar ahorrar en los neumáticos, que no son nada baratos. Sí, porque muchas veces vamos pensando que cambiamos el neumático y ya está solucionado, pero nos damos cuenta que a unos kilómetros hay uno de ellos que está totalmente desgastado. ¿Por qué? Pues este es el problema, así que este tipo de máquinas nos ayudan bastante. Exactamente. Es importante por los dos temas, que te digo, y por ahorrar dinerillo. ¿Y la utilización de la máquina es sencilla? Bueno, esta en concreto es bastante sencilla de manejar. Siempre que se incorpora una máquina, pues hay que hacer un curso, lógicamente, para saber un poco el funcionamiento. Pero, aunque un relaje de dirección parece muy fácil y tal, pero tiene luego muchas medidas que hay que saber a qué se refiere cada medida. Pero bueno, esta se maneja bastante bien. De ahí la importancia, Iván, que hablábamos, ¿no? Dirigirse siempre a profesionales bien formados que den garantías. Exactamente. Vamos a conocer otro de los instrumentales que hacen uso aquí. De acuerdo. Como nos decía Iván, la marca Boss Car Service está presente en el taller. Aquí lo estamos comprobando, ¿no? Sí. Casualmente esta es la máquina que se utiliza para comprobar todos los sistemas electrónicos de un vehículo. Hablamos de motor, que ahora siempre es conocido que hay que enchufar un ordenador. Hablamos de la electrónica que incorporan los frenos, todos los sistemas de confort, sistemas de seguridad, como el airbag. Con esta máquina es con la que se controlan todos estos sistemas y, aparte, los gases de escape, que ahora es una de las cosas que hay que controlar al máximo. Después se incorpora un osciloscopio, que es un medidor de señales eléctricas. O sea, es una máquina muy completa, la verdad. La verdad que los coches han evolucionado muchísimo a un ritmo estrepitoso y es lo que decía usted, Iván, que es que llevamos incorporado una especie de ordenador en el coche. Viene a ser como el cerebro de nuestro coche y ya no es tan sencillo como antes que cambiabas de forma más mecánica las piezas. Ahora tienes que utilizar instrumentales de este tipo para poder resolver los problemas. Bueno, has dado en el clavo. Antes eran los coches, todas partes eran mecánicas y ahora hay muchísimas partes mecánicas, más que antes, porque hay muchos más elementos. Pero un coche incorpora ahora mismo muchísima electrónica y muchísima informática. Muchos programas, muchos software, no es que sea un ordenador, es que incorpora muchos ordenadores. ¿Quién les iba a decir allá en los inicios a los profesionales de este sector que iban a tener que ser expertos informáticos? ¿Usted se lo imaginaba cuando empezó en este mundo? Pues yo cuando empecé ya se empezaba a incorporar mucha electricidad y parte de electrónica y la verdad es que sí que se ha visto una evolución bastante importante en esos campos y lo que queda por llegar, claro, que va a ser mucho más importante todavía. Ha habido que reciclarse, como decíamos, formarse, pero merece la pena. Volvemos a lo mismo. ¿Merece la pena porque llevamos coches más seguros? Claro, merece la pena porque llevamos coches más seguros, que contaminan menos y hay que esforzarse porque si no, pues es imposible estar al día. Pues ya ven, en esta máquina de la marca Vos, que está aquí descansando, fíjense la de cosas que podemos hacer con nuestro vehículo. Pero hay más en este taller. Vamos a recorrer estas instalaciones para mostrárselas. Hasta el momento, Iván, hemos visto máquinas, hemos hablado de máquinas que lo que hacían era observar y analizar el interior del vehículo, el corazón, digámoslo de alguna manera. Pero ahora estamos en otra zona. En esta zona es la parte más estética, lo que muchos nos preocupamos. Hay un rozo en el coche, un golpecito, ¡ay! Que es que no voy a dar con el color de mi pintura. Ahora sí, ahora es posible también, ¿no? Sí, sí. La verdad que también ha avanzado mucho la técnica en lo que es la carrocería. Bueno, como veis, por ejemplo, utilizamos un laboratorio de pintura, que es donde se hacen las mezclas de la pintura y donde se saca el color, como bien dices. Entonces, aparte de, antes solamente en los coches venía una numeración, que era el color de la pintura, ¿qué tal? Pero ahora, como hay tantas versiones y tantas tal, pues también tenemos una cámara fotográfica que hace el color de la... Sacas una foto de la carrocería y automáticamente te calcula el color. Es una ayuda más, aparte de eso. Y bueno, pues eso, tenemos un laboratorio, tenemos una cabina de pintura, horno de secado, que es donde se les pinta y se les seca la pintura. Y luego tenemos una zona de preparación también, que es una zona de preparación que está, como veis, con una cortina, porque ahí se genera mucho polvo. Y entonces tiene unos filtros, aspira el polvo y ahí es donde se lija y se prepara el coche para posteriormente pintarle. Por tanto, que ahora ya sí que es posible, cuando tenemos un pequeño golpe, el conseguir que nuestro coche luzca como nuevo. Sí, la verdad es que, ya te digo, ha evolucionado mucho las cartas de colores y la manera de sacar el color ha evolucionado muchísimo. Y hoy en día es, aunque también se está avanzando muchísimo en carrocería, porque antes eran, bueno, para que lo entendáis, había colores de una sola capa, pintura bicapa, que ya son dos componentes y ahora hay pinturas tricapas, es decir, con tres componentes de color diferentes. También está evolucionando mucho, pero bueno, los medios que utilizamos lo permiten. Sí, además de esas tricapas, como nos decía, vemos que hay pinturas más mate, pinturas más brillantes, esto también es otro lío más añadido, ¿no? Sí, ahora también nos habréis dado cuenta que la pintura mate está muy de moda, pues es otra técnica de pintado, pero bueno, nosotros ya hemos pintado alguno y la verdad es que el resultado ha sido bastante bueno. Bueno, fíjense, aquí lo que yo observo, Iván, es que ustedes están todo el tiempo reciclando, ¿no? Eso es lo que da garantías, como decíamos. Por supuesto, la formación es casi lo más importante. Sin formación puedes tener los mejores equipos, pero no puedes avanzar, hay que hacer formación. Iván, ¿cuántos profesionales están aquí? Ustedes ya me han dicho que son nueve, ¿no? Las edades. Vemos que hay gente muy joven, gente también más con experiencia. Me imagino que ustedes, unos enseñan a los otros, se aportan, ¿no? Digamos, conocimientos. Por supuesto, siempre comentamos cuando uno va a un curso, luego se comenta lo que se ha estudiado. Somos una plantilla bastante joven, entre comillas, casi el más mayor soy yo. Pero sí, la verdad es que estoy contento también porque sí que la plantilla es bastante joven, que también es un hándicap. Iván, lo que a uno le da la sensación cuando entra en este taller es que entras en un taller del siglo XXI, ¿no? Un taller moderno con las últimas tecnologías y un taller donde se respira, además, orden, limpieza. ¿Ustedes son cuidadosos con esto? Por supuesto que lo somos y hay que serlo porque cuando una persona te confía un coche, pues, no sé, es como que entras en un hotel. Pues de entrar en un hotel que esté limpito la habitación y como Dios manda, pues en un taller es lo mismo. Dejas tu coche y la gente, el coche, le gusta que esté cuidado. Vamos a seguir conociendo el taller, Iván. Venga, perfecto. Iván, estamos ahora junto a una máquina que es de las pocas, pocas que hay aquí en Valencia. Sí, la hemos incorporado hace muy poco y es un medidor de carrocerías. ¿Y esto para qué sirve? Pues mira, todos los coches tienen unos planos con unas medidas que marca el fabricante y unos puntos de referencia. Entonces, con esta máquina y este ordenador, con este brazo, cuando hay un golpe de carrocería, un puntero que se coloca aquí, se va tocando en los diferentes puntos de referencia que te da el fabricante y automáticamente te saca un plano del vehículo con las medidas que tiene y las medidas que debería de tener. Que esto es, por ejemplo, cuando hay un golpe de chasis, que hemos oído muchas veces, ¿se me ha doblado el chasis? Bueno, pues para enderezar ese chasis y para que vaya a su sitio exacto, esta máquina es muy importante. Claro, porque que vuelva a su sitio exacto es también garantía, volvemos a lo mismo, ¿no? Reiteramos, seguridad. Exactamente. Seguridad y asegurarte de que el trabajo queda bien hecho. Con esto, cuando tocas en los puntos de referencia, saca un plano virtual la máquina y ves si realmente lo has hecho bien o tienes que seguir trabajando. O sea, que digamos, nos hace como una radiografía de nuestro vehículo y dice, oye, que es aquí donde me duele, ¿no? Efectivamente. Si, por ejemplo, te ha quedado un sitio en el que una altura está mal, imagínate que una aleta está más alta que la otra. Una torreta de un amortiguador, pues te dice que las tienes que igualar, o subiendo una o bajando la otra, claro. Vamos, que la nueva tecnología, una vez más, nos facilita bastante la vida y nos da garantías. Una máquina, como decíamos, de las pocas que hay en Palencia. Así que, bueno, pues está bien que vayáis aumentando la familia. Siempre eso nos lo marcamos como objetivo. Todos los años tenemos que incorporar alguna herramienta más que nos ayude a mejorar el día a día. Vamos a continuar. De acuerdo. Iván, yo que no soy muy experta en esto, seguramente que ahora muchos de los espectadores se van a reír un poco de mí, digo, pero bueno, y esta aspiradora gigante que me has traído aquí, ¿qué es? Pues también aspira, sí que aspira, porque es una máquina de recarga de aire acondicionado y de recarga y de reciclaje. Con lo cual, aspira el gas que tenemos en el vehículo. Antes de proceder a cargarlo, lo recicla y lo aspira. Para gente que no somos experta como yo, que seguro que hay mucha, y también hombres, que esto no es cosa solo de mujeres, para reponer el aire acondicionado, ¿qué hay que reponerlo? Primero hay que quitar el antiguo. Efectivamente. Hay que quitar el antiguo porque necesitamos saber la cantidad exacta que vamos a meter. Y la cantidad que tiene el vehículo dentro no la conocemos. Con lo cual hay que sacarlo y volverlo a... Es otro de los servicios que damos, el aire acondicionado. Y bueno, pues la verdad es que hacemos servicio integral, lo que te he dicho antes. Neumáticos, amortiguadores, correas, chapa y pintura, todo tipo de reparaciones de mecánica. Servicio integral. Ya lo ven aquí en Talleres Iván, les van a asesorar, les van a atender un equipo amplio de profesionales que se reciclan de manera continuada para poder manejar estas máquinas que les hemos estado mostrando. Y realizan todo tipo de servicios, así que aquí van a estar Iván y su equipo para atenderles. Pero, ¿y dónde está? ¿Dónde está Multimarca Iván? Pues mira, estamos en la calle Alfareros, número 8, aquí en Palencia, en el polígono de San Antolín. Y el horario, que a veces es muy importante saber, ¿cuándo están ustedes abiertos? Estamos por las mañanas de 9 a 2 y por las tardes de 4 a 7. Y los sábados también venimos mi hermano y yo un ratillo a atender así urgencias. Bueno, pues aquí están además. Hemos visto que es todo tipo de vehículos. Trabajamos con todas las marcas, sí, todas las marcas, sin excepción ninguna. Hay cosillas que a veces se pueden escapar, pero normalmente en el 95% de las veces lo podemos hacer todo. Muy bien, Iván, pues ha sido un placer y nada, a partir de ahora ya sé dónde tengo que traer mi coche. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Hoy uno de los temas que vamos a abordar en Te damos ideas son pistas y también información sobre lo que es un centro autorizado para el tratamiento de vehículos al final de su vida útil. Y dirán ustedes, ¿qué es un CAT? Un centro autorizado, algo tan largo, ¿no? Pues algo así como lo que de manera coloquial viene siendo un desguace. Estamos precisamente en la empresa Desguaces Monzón. Y saludo ya a Soraya Fernández, administrativo. Hola, Soraya. Hola, buenas tardes. Gracias por recibirnos y decíamos que es un hombre como muy largo, que tiene un significado pues muy concreto, pero con muchas cuestiones. Nos desglosa más o menos qué es esto, un desguace de vehículos, como lo que acabamos de decir. Sí, bueno, desde hace 12 años la ley cambió automáticamente y lo que era antes un desguace en la cual un señor particular nos llevaba su vehículo, sin más, que él luego iba a tráfico a darle de baja, pues eso cambió. Lo que la Junta de Castilla y León quiso hacer es controlar un poco qué es lo que se hacía con esos residuos. Porque, claro, el vehículo tiene unos residuos que contaminan, por lo cual hay que extraerlos y hay que controlarlos. ¿Qué se hacía con ellos? Entonces, ellos decidieron cambiar automáticamente la ley y que se crearon los CAD, por el cual el titular, cuando quiere deshacerse de un vehículo, obligatoriamente lo tiene que traer a un desguace. Nosotros podemos recogérselo, tanto en provincia como en la capital, de una forma totalmente gratuita y también se le tasa por el vehículo que nos dé y entre en nuestras instalaciones, dependiendo del año que tenga y del modelo. Tendrá un tipo de tasación u otro. Una vez que el vehículo entra por nuestras instalaciones, nosotros lo primero que tenemos que hacer es darle de baja en tráfico. Nosotros tenemos acceso telemático y automáticamente al titular se le da la baja de tráfico. Y también se le emite el certificado de destrucción con cara a la Junta de Castilla y León, para que ellos lleven un control de los vehículos que entraron en nuestras instalaciones y poder saber los residuos que se han generado y que se han gestionado. Solaya, por tanto, un centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil, un CAT, que vamos a repetirlo de esta manera más abreviada, para no tener que repetirlo de manera continuada, un CAT da ventajas para todos, para los clientes, pero también para el medio ambiente. Efectivamente. El cliente, ya una vez que nos trae el vehículo a nuestras instalaciones, no tiene que dirigirse a la Dirección General de Tráfico, sino que automáticamente aquí se le gestiona todo. Nosotros, una vez que el vehículo está en nuestras instalaciones, nosotros lo que tenemos que hacer, tenemos un plazo de un mes para poderlo descontaminar. Mis compañeros, en el área de descontaminación, extraen del vehículo las piezas que puedan ser reutilizadas y los residuos tanto peligrosos como no peligrosos. Una vez que los recipientes donde se extraen los residuos que son peligrosos, mis compañeros me lo comunican a mí y yo tengo que llamar al gestor que está autorizado y que la Junta tiene constancia de ello. Una vez que el gestor viene y me retira ese residuo, me da un documento que más tarde lo va a subir a la plataforma de la Junta de Castilla y León y ellos van a saber ya en todo momento cuántos vehículos llevo yo dados de baja en mi CAT y cuántos residuos se están generando. Continuamente la Junta de Castilla y León tiene un control sobre lo que está ocurriendo en un CAT. Eso lo que garantiza es que esos vertidos que generan los propios vehículos al final de su vida útil se están gestionando de manera adecuada y no van a contaminar. Por eso es importante traer un vehículo al final de su vida a un CAT, no dejarlo en un garaje. Eso es legal, vamos a aclararlo porque quizá haya mucha gente que tenga un coche viejo y haya dicho yo no lo llevo un desguace. A ver, esto es legal. El vehículo tiene dos fases, o bien se le da de baja definitiva o bien se le emite una baja temporal. Si se le emite una baja definitiva obligatoriamente tiene que traerlo en CAT. Si se le da una baja temporal el cliente tiene que tenerlo en un garaje o en alguna nave. Nunca puedo tenerlo en un solar donde ese vehículo esté contaminando. Puesto que si Soprona se da cuenta de que en ese terreno hay un vehículo, está dado de baja temporal y está contaminando, le denuncian al titular del vehículo. Claro, porque puede tener fugas de aceite, de gasóleo, son estos tipos de vertidos que pueden contaminar luego el medio ambiente. Exacto. Pues una cosa interesante porque quizá hay algún despistado que no sepa que tiene la obligación de traerlo a un CAT siempre y cuando ese vehículo ya no vaya a utilizarse y esté dado de baja de manera definitiva. Hemos hablado de los vertidos, una cuestión muy importante que gestionan ustedes aquí, pero hay otra también muy interesante y es que dan vida de nuevo a algunas de las piezas que pueden servir a otros vehículos. Exactamente. Como he dicho anteriormente, cuando el vehículo pasa al área de descontaminación ellos comprueban que lo primero que hacen es arrancar ese vehículo y saber cómo suena el motor, cómo funciona la caja de cambios, etcétera. Cuando ellos han comprobado todo eso, lo empiezan a extraer todas esas piezas, tanto motor, como culata, como faros, asientos, puertas, elevalunas y todo eso pasa a la zona de almacén. Cuando un cliente tiene alguna pieza de su vehículo rota, porque se le ha roto con el paso del tiempo, viene a nuestras instalaciones y nos preguntan si nosotros tenemos esa pieza de ese determinado vehículo. Y si es así, nosotros se lo vendemos. ¿Cuáles son las piezas que más, por tener un dato curioso, que más reclaman los clientes? ¿Qué más se demandan? Bueno, se demandan muchas. Chapa, elevalunas, faros, paragolpes... Esas piezas se demandan mucho. Soraya, en cuanto al tipo de vehículos, ¿solo vienen turismos a un CAT o qué tipos de vehículos se depositan aquí? Bueno, a ver, el 90% de los vehículos que entran sí que es verdad que son turismos, pero también podemos recoger vehículos que no estén acogidos en el Real Decreto, como por ejemplo, tractores, ciclomotores, todos esos automóviles que la ley dice que no están acogidos al Real Decreto, que el cliente puede optar o no por traerles a un centro autorizado y nosotros, por ejemplo, si el cliente decide traerlo a un centro autorizado, nosotros se lo recogemos y le metimos el certificado porque estamos autorizados para ellos. Y aquí a un CAT podemos encontrar un coche muy viejo, por ejemplo, pero también coches nuevos, ¿no? Sí. Porque claro, aquí por desgracia también hay muchos vehículos que han sufrido accidentes, supongo, y aquí acaban, ¿no? Por poner un ejemplo, díganos algún tipo de vehículo, año, modelo, si puede ser el más nuevo y el más viejo. Pues mira, te puedo decir que ahora mismo tengo cargado en la grúa un vehículo que es del 2007. El alquiliente se le ha estropeado el motor y ha decidido que le va a dar de baja. Y por ejemplo, también antes de ayer di de baja otro vehículo que era un Ford Fiesta que tenía 25 años. Pues fíjense. Era un clásico ya. Sí, a estas alturas es un clásico. Sí, efectivamente. Hay ayuntamientos que así se pueden solicitar. Si tienes un vehículo de más de 25 años, puedes solicitar, dependiendo del ayuntamiento, la exención del impuesto de rodaje. Lo que vemos en las instalaciones de Desguaces Monzón, que es una amplia parcela, luego les contaremos dónde están ubicados por si necesitan alguna de las piezas o dejar aquí su vehículo, porque ya no funciona. Es un lugar amplio. ¿Cómo se organizan ustedes? Porque aquí, si alguien viene pidiendo un motor, si alguien viene pidiendo un faro para localizarlo, ¿cuál es un poco la organización? A mí me parece, desde luego, bastante difícil. No, mira. Lo primero, cuando el vehículo entra por nuestras instalaciones, pasa al área de recepción, como he dicho antes. Allí solamente puede estar un plazo máximo de un mes. Una vez que ha pasado ese mes, pasa al área de descontaminación. Como he dicho anteriormente, el vehículo es descontaminado y despiezado. Las piezas luego son distribuidas por el almacén. Tienes la sección de faros, la sección de motores, de culatas y puertas. O sea, todo está por secciones. De tal manera que si un particular viene y necesita una puesta en marcha, el trabajador sabe dónde dirigirse en el almacén. Me imagino que además también la informática es un buen aliado, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y aquí? ¿Cuántas personas trabajan? Me imagino que además habrá diferentes especialidades, ¿no? Pues mira, en oficina estoy yo y afuera del desmontaje hay dos compañeros. Y luego el jefe, que ahora mismo, como está de baja, pues no hace nada, pero cuando está en activo, sí que es el que va con las grúas, atiende al público, descontamina también. Sí, porque de nuevo vamos a insistir porque es algo interesante que les puede interesar a las personas que estén fuera de Palencia y es que ustedes tienen servicio de grúa, que van al lugar donde está depositado el vehículo. Esto es interesante. Sí, nosotros nos trasladamos a Palencia provincia, también nos acercamos a Burgos, Valladolid, nos hemos acercado también a León. La verdad que tenemos un abanico muy amplio y los clientes cuando nos llaman le solemos dar un buen servicio. La verdad. Desde luego que sí. Soraya, aproximadamente tienen ustedes un cómputo de todas las piezas que pueden tener aquí innumerables, ¿no? Son innumerables. Por ejemplo, te puedo decir más o menos que en la campa ahora mismo pueda tener unos 400 o 500 coches descontaminados. 400 o 500 coches. Fíjense, seguro que si tienen la necesidad de un faro, de un coche de hace 10 años, un modelo que ya casi le tenemos olvidado, seguro que aquí lo tienen. No hay ningún problema. Pueden venir aquí a Desguaces Monzón porque seguro que les atienden muy gustoso. Y a mí lo que más también me ha interesado es el tema de arreglar los papeles. Es muy interesante porque hay gente que igual no tiene esa capacidad para resolver. Sí, la verdad que mucha gente a veces se agobia un poco, ¿no? Diciendo, ahora te dejo aquí el vehículo y tengo que ir a tráfico. ¿Qué más tengo que hacer? No, no, tranquilo. Tú me traes el vehículo, me traes la documentación del vehículo, el DNI del titular y yo aquí automáticamente te lo transmito todo. ¡Ay, qué bien! Mira, aquí ya salgo con todos los papeles y de verdad que no tengo que ir a tráfico. Que no, que no. Que desde aquí sales automáticamente con todo. Tu vehículo queda dado de baja definitiva. Soraya, y vienen tanto particulares, imagino, pero ¿alguna empresa también? Sí, sí. Hay empresas que también les tenemos que dar de baja vehículos, pues que tienen diferentes personas de su empresa. Y entonces llega un momento, o bien porque han tenido un accidente, o porque el vehículo ya es muy antiguo y ya le llevan arreglando cierto tiempo y ya no les compensa y entonces nos lo acaban entregando a nosotros. Y horario, ¿qué horario tienen ustedes? Porque seguro que hay gente que dirá ¡Uy, yo es que trabajo hasta cierta hora, no puedo acercarme! La verdad es que nuestro horario es bastante amplio. De lunes a viernes es de 9 y media a 1 y media y por la tarde de 4 a 8. Y los sábados de 9 y media a 1 y media. Por tanto, los sábados esa gente que trabaja entre semana... Puede acercarse a nuestras instalaciones para cualquier cosa que aquí se la atenderá muy bien. Claro, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Dónde están ustedes? Vamos a explicarles a nuestros espectadores dónde está ubicado Desguaces Monzón para que si tienen la necesidad de obtener alguna pieza o dejar su vehículo, pues vengan sin ninguna dificultad. Pues nos encontramos en el polígono San Antolín, en la calle Los Deseros número 6. Bien, pues ya saben. Si tienen la necesidad de dejar su vehículo, si necesitan piezas, aquí estará Soraya y todo el equipo dispuestos a ayudarles con el papeleo, con las piezas, para dar vida a su vehículo o para que descanse en paz. Exactamente. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a ti. A continuación les vamos a ofrecer una pequeña dosis del próximo programa que les vamos a ofrecer. Vean. Llevamos casi más de 40 años en el tema de la remolacha y poco a poco hemos ido evolucionando y nos hemos dedicado ya también un poco más a lo que es el mundo del movimiento de tierras, laboreo, preparación del terreno y hemos ido sacando diferente tipo de maquinaria, adaptándonos un poco a la necesidad y la exigencia del agricultor. De lo que se trata aquí es de tener el máximo de producto al mínimo coste. Lógicamente es difícil dar servicio a todo, pero bueno, yo creo que en un porcentaje muy alto lo estamos consiguiendo. Recordar a nuestros clientes que nuestra madre está garantizada por 15 años. 15 años de garantía es algo que no da nadie hoy. Un coche muy, muy bueno nos da 7 años y un televisor nos dan 2. Nosotros damos 15 años de garantía en nuestras maderas específicamente para cerramentos. Y es un producto que es absolutamente polivalente y es la mejor solución que existe para el mundo agropecuario. Es un producto que es más barato, es más polivalente, se ajusta mejor las necesidades, sobre todo en todo nuestro mundo, en el mundo agrícola y el mundo ganadero. Y nos permite, sobre todo ahora mismo, hay una cosa que es muy, muy importante, el proteger, sobre todo en nuestra zona norte, proteger nuestras instalaciones del ataque de lobos y, en algunos casos, de osos. Es un pueblo engalanado para recibir a toda la gente, con sitio de sobra para aparcar, para comer, para tomar un aperitivo. Después van a encontrar un mercado estupendo de variedades que se hacen en la propia localidad. Pero luego en la campa ferial y en el pabellón anexo, ahí vamos a encontrar la explotación, la exposición de maquinaria agrícola y luego también una exposición de productos agroalimentarios, pero diseñada y pensada para la ocasión. La llamamos Kilómetro Cero porque es para productores locales de la provincia de Palencia. Y remarco lo de productores, no distribuidores, que tienen otras ferias para alojarse en Saldaña, pero esta es solo de productores. Como siempre, esperamos haberles sido de ayuda y haberles dado los mejores consejos en materia de motor. La próxima semana les esperamos aquí en Te Damos Ideas.